Bien, continuamos la conversación con el doctor Domingo Martínez Charles en Salud y Previsión 110 con Horacio Montenegro. Tenemos también una pregunta antes de darle paso de nuevo a Horacio Montenegro. Es con respecto a la diálisis, a si existe la posibilidad de que un tratamiento de diálisis pueda ser temporal. Es decir, ¿existe el tratamiento médico de problemas renales que conlleve a un paso transitorio por la diálisis? Sí, Horacio. Hay que hacer saber a la población que la enfermedad renal crónica tiene dos clasificaciones. Una aguda, que casi siempre es irreversible, y la enfermedad renal crónica, que es la... No, no. La aguda es la irreversible y la enfermedad renal crónica irreversible. Cuando el paciente entra en una insuficiencia renal aguda, casi en un 100% se revierte ese daño y el paciente solamente experimenta de forma transitoria unas cuantas sesiones de diálisis. Ya cuando el paciente entra a un daño renal permanente, no hay forma de salir de diálisis, al menos que no reciba un trasplante renal. De modo tal que, dependiendo en dónde caiga el paciente, si agudo o crónico, pudiera desarrollar esa... Se pudiera beneficiar de esa diálisis transitoria. Ahora bien, la enfermedad renal crónica no todo el tiempo se dializa. El paciente que se dializa con la enfermedad renal crónica es el paciente que cae en la clasificación 5, que regularmente tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 15. Un paciente puede tener 40, 35, 25% de la función renal y no necesita diálisis. Siempre el deseo del nefrólogo, la voluntad del nefrólogo es retrasar la llegada de ese paciente a diálisis. De modo tal que sí, que hay pacientes que han experimentado diálisis. Sucede mucho, en este caso, los jóvenes que hacen centro, que son sometidos a ejercicio intenso en la milicia. Ellos, por causa del sometimiento de ejercicio, desarrollan una entidad que se llama randomiólisis, que es la destrucción de los músculos. Bueno, ahí hay una proteína, la mioglobulina, otros componentes que de alguna forma tapan el riñón y ese paciente hay que someterlo a diálisis aguda. Muchos de ellos quedan enganchados a diálisis, latimosamente. Otros se recuperan. Así es. Ok. Horacio. Doctor, el medio ambiente, el factor medioambiental, ¿cómo afecta a las personas para desarrollar algún tipo de enfermedad renal? ¿Y qué deberían ciertas personas, la ciudadanía, hacer para evitar poder tener algunos de los problemas que puedan afectar al riñón? Sí, excelente, Carlos. Creo que de alguna forma el factor ambiental contaminante se relaciona con daño renal. Aunque hay poca evidencia, pero sin embargo, un factor contaminante ambiental es el humo de cigarrillo y el humo de tabaco. Entonces, aunque usted no lo fuma, si lo inhala lo está fumando. ¿Qué te quiero decir con eso? Oh, que hay evidencia ya que se correlaciona de forma proporcional de que hay un daño renal en aquellos pacientes que son fumadores, tanto pasivos como directos. Hay que saber que hay químicos que son inhalados, que de alguna forma son tóxicos a nivel de los riñones, como el plomo. Sumamente importante. Entonces, la recomendación sería que luego que se tenga el conocimiento, evitar esos factores de posiciones que pudieran no solamente afectar el riñón, sino todo el organismo. De ahí la importancia que yo siempre digo, es mejor prevenir que dializar. Sí, y también, cuando, yo digo, cada quien tiene sus piedritas en los riñones, así quizás, no sé si a eso era que usted se refería, con que una gran cantidad de personas tienen algún tipo de daño renal y no lo saben. Porque yo creo que a todo el que le buscan piedra le encuentran, a ver si uno tiene esa impresión. Pero, cuando un riñón presenta esas litiásis, esas piedras, ¿eso es un indicativo de que hay un mal funcionamiento o hay un hábito que se debe suprimir? ¿Qué lectura se le da a las piedras o los riñones? Y si siempre son el mismo tipo de piedra. Excelente pregunta. Lo primero, comenzando por la última pregunta, es que las piedras se forman de cuatro composiciones. Calcio, ácido úrico, o salato de calcio y fósforo. Y los alimentos contienen esos nutrientes. De ahí que la bebida gaseosa se dice que produce piedra en los riñones, porque son ricos en ácidos fosfíricos, que son, que conllevan a la producción del cálculo. Lo otro es que hay personas que son productores de cálculos. ¿En qué se traduce eso? Que hay un factor genético y hay un factor que se adquiere. Entonces, cuando el paciente tiene piedras en los riñones, la pregunta fundamental del nefrólogo es si compromete o no la función del riñón. Para eso nosotros mandamos a medir la piedra con imágenes. ¿Por qué? Porque si el uretre es más estrecho que la formación del cálculo, no hay forma que responda con medicamentos conservadores. Y ahí entonces nosotros nos auxiliamos del urólogo. Y ese paciente es intervenido, ya sea a través de litrotrisia, a través de láser, de cirugía abierta. Entonces, ¿cuál es el problema? No es tan frecuente. Pero hace tres semanas, un italiano que es productor de cálculos, tuve que dializarlo. ¿Por qué? Porque tenía piedras en los dos riñones. Y tuvo tanta mala suerte que había una que había descendido hace un tiempo. Obviamente, va a seguir orinando porque el otro riñón tiene la capacidad de compensar. Y cuando descendió del riñón que estaba funcionando, otro cálculo, o sea, ese paciente tuvo una obstrucción total que no orinaba. Y cuando el paciente no orina, es una urgencia dialítica para ver si podemos salvar los riñones. Porque mientras tú orines, no hay problema en cuanto al tema de los cálculos. Pero cuando tú tienes una obstrucción y dejas de orinar, hay que poner la atención. Ese paciente llegó a la consulta y de forma normal dice, tengo tres días que no orino. Digo, no, pero no es normal, profesor. Entonces, cuando le hicimos los azuados, como la creatinina, le hicimos otro tipo de marcadores, tenía urgencia dialítica. La urea estaba por encima de 300. La creatinina estaba casi en 9. No había forma. Gracias a Dios, se dializó, se preparó conjuntamente con el neurólogo, se trajeron la piedra de un riñón, logró orinar. Y ese paciente cae, en lo que hablábamos, en una diálisis transitoria. Bien. Montenegro. Doctor, ¿qué tipo de programas preventivos existen actualmente para poder prevenir justamente, para la redundancia? ¿Puede tener algún tipo de enfermedad, Renato? Bueno, sí, claro. Los pacientes diabéticos y los pacientes hipertenso, sobre todo, para prevenir, para enlentecer el daño a los riñones, es obligatorio un control estricto de los niveles de azúcar y un control estricto de la presión arterial y disminuir el consumo de sal, que muchas veces no se le da importancia. Y cuando nosotros entramos en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud responsabiliza a la sal de forma directa, causante de 9 millones de personas que mueren de forma prematura, simplemente por el consumo excesivo de sal. Porque la cultura que hay es que, bueno, la persona a veces se hace en el loco, digo yo, porque todo lo que nosotros compramos, de alguna forma, dice sodio. Sodio es sal, no se complique, pero encima de eso echamos sal. Entonces, el consumo de sal por encima de 5 gramos, que no es más que una cucharita, en 24 horas, de alguna forma, perjudica a los riñones. Otro dato importante, en cuanto a prevención hablamos, el agua. Los riñones están formados de un 83% de agua, pero nuestro organismo está formado de un 60, un 70%, un 55% de agua, de forma normal, de forma que el hábitat normal de nosotros es el agua. Cuando nosotros dejamos de ingerir agua, obviamente, de alguna forma, el riñón lo sobrecargamos para que busque agua porque necesita eliminar soluto, porque el riñón sabe que si usted se come un pedazo de pollo, el cuerpo es muy inteligente. Dice, necesito esto, voy a almacenar esto, y lo que no quiero lo tengo que eliminar a través de los riñones. Y ahí, entonces, que el agua se recomienda, aunque hay una teoría de 8 vasos, no se sabe con precisión porque no es lo mismo el que trabaja en el sol que el que trabaja en oficina, la cantidad de agua. Todo depende de la necesidad. De la necesidad. Bien, David. Domingo Martínez Chález, nefrólogo. ¿Dónde se le puede localizar a usted su consulta? ¿Dónde la tiene? Bien, estamos en la clínica Dr. Rodríguez Santos, en horario matutino, de 8.30 a 12.30, presencial, porque mucha gente me llama, que me ven en los programas, es habitual, presencial. Trabajamos con todos los seguros, y ya en San Pedro estoy en horario de la tarde. En ambos centros contamos con un centro de hemodiálisis de última tecnología. Bien, muchas gracias. Y a ustedes también las gracias por estar con nosotros en este programa. Les invitamos a ver la entrevista de nuevo, si así lo prefieren, en YouTube, en nuestro canal Revista 110, y la repetición esta noche en Coral y Carivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!